¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arkayo y os traigo una nueva guía sobre esta Assassin's Creed Valhalla. La última guía ya de los artefactos romanos, nos queda la comarca de Yorkshire. Había subido la de York que habíamos pillado un par de ellos, un par de artefactos y nos queda esta de Yorkshire. Como os digo, los dos últimos artefactos que vamos a tener que recoger aquí y ya completaremos los 50 y pico que eran y así terminamos esta lista de reproducción de todos los artefactos romanos que hay en Inglaterra, en el juego. Vale, como os decía, había subido los de York, si bien es cierto, Yorkshire es, me confundí yo a la hora de subir, porque York es esto de aquí, ¿vale? York es solo la ciudad, por así decir, y Yorkshire es todo lo que anda por aquí. En la ciudad de York ya está la guía subida por el canal y pillamos un par de artefactos y nos quedan otros dos en Yorkshire, ¿vale? Gente, entonces nos vamos ya a por el primero que lo tenemos aquí, lo tengo justo delante y lo encontraremos en la ciudad de Doncaster. Aquí os dejo, como no puede ser de otra forma, la ubicación exacta en pantalla, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer una vez lleguemos aquí? Pues bien sencillo, como veis estamos en la fortaleza de Doncaster, nos tendremos que bajar hacia el puente que hay debajo de la fortaleza y aquí vamos a ver una abertura en la pared, tan solo, nos tendremos que colar, tener cuidado, que hay una serpiente por aquí y nos puede reventar y más en dificultades jodidas. La quemamos, la quemamos, gracias, se quema, se ha quemado, vale, perfecto. Y recogemos este artefacto, gente, no tiene mayor historia, 180 puntacos que ganamos por ahí. Y como no, pues nos vamos ya ahora sí a por el último artefacto romano que nos queda en el juego. Vale, gente, ya estamos por aquí con el último artefacto romano que nos queda. Os voy a pasar la ubicación, lo encontraremos aquí al lado del Teatro de York. Voy a ampliar para que sepáis dónde está, muy cerquilla de York, pero no es York, es Yorkshire, ¿vale? Que es la región que pertenece a la comarca de Northumbria. Y por aquí lo tenemos, justo, bueno, muy cerquilla del Teatro de York. Aquí, ay, perdón, aquí encontraremos el último artefacto romano. ¿Qué tendremos que hacer para conseguirlo? Nos bajamos hasta aquí, ¿se rompe? No se rompe. Vale, tenemos que romper estas maderillas, nos lanzamos. Vale, Ibor, lánzate. Bueno, oye, pues que no quiere. Tiramos por aquí y vamos a encontrar una pared agrietada. Aquí, como vemos, pues hay aceite, podemos tirar o bien una antorcha. Vale, estoy yo torpe. Una antorcha por aquí, por favor, Eibor. La puedes tirar. Vale. Y a ver si explota. Ahí está. Y ha explotado por este sitio. Esto es, pues si no tenemos la trampa de polvo incendiario, ya que no hay ánforas cerquilla que podamos pillar. Así que, para los que no tengáis todavía la aptitud de trampa de polvo incendiario, pues que sepáis que se puede hacer así, ¿vale, gente? Vale, tan chulo. Vamos hasta aquí. Recogemos el artefacto romano. Chumamos los 180 últimos puntacos de experiencia que nos llevamos por estos artefactos. Y esto ha sido todo por las guías, por esta serie de guías de los artefactos romanos. Como siempre, se os han ayudado. Dejar ahí ese pedasaco de like. Dejar también un buen comentario preguntando lo que queráis. Y por mi parte, es un placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao. Chao.